Es un gusto al fin conocerlos Soy Ben Príncipe Ben Jemis Adoro a los príncipes Los veré luego, ¿qué? Y si hay algo que necesitan, pueden pedirnos... ¡Trae el dog! Ivy Viene de la isla Esos chicos son problemáticos Creo que se equivocan Tienes que llevarme contigo Sí Tendrás que prometerme que no me dejarás sola ya Te lo prometo ¡Ben! Hay algo, Ben Tu turno En realidad no sé mucho sobre ti Creo que haremos que Ben y Boo consiga una nueva novia ¿Ben? El príncipe heredó el encanto, pero no tiene lo necesario Tiene lo necesario y más Elegiremos quienes queremos ser Y te aseguro Que te veo a los ojos Y sé que no eres villana Por primera vez entiendo la diferencia entre bonita y maravillosa El pueblo te ama Yo te amo Este es el lugar exacto donde nos conocimos no hace tanto Es como si te conociera de toda la vida Te he mencionado Que me enamoré de ti Espero que tu novia llegue a tiempo ¡Gracias! Quédate conmigo, seamos dos para siempre ¿Serás mi esposa? ¿Quieres ser mi reina?